Hola que tal familia, en este video les voy a compartir la mejor herramienta que he encontrado que es completamente gratis Para subir tus imágenes de Mid Journey a una mayor calidad Esta herramienta de inteligencia artificial nos permite crear imágenes de colorear con muestras que ves en la pantalla en cuestión de instante El único problema es que las imágenes no siempre salen de la mejor calidad Por eso vamos a utilizar Upscale para poder resolver este problema de hora y para siempre sin necesidad de pagarle nada a nadie Si este tipo de contenido a ti te gusta o quieres aprender más de Amazon Cadepera De like a este video, suscríbete y activa el botón de notificaciones para que no te pierdas de nada Algo que quiero mencionar rápidamente es que hemos abierto la comunidad de autopublicación dentro de School más grande que existe en Able Hispano Es una comunidad donde yo y otros coaches estamos presentes para poder ayudarte en este mundo que es publicar tus propios libros en LinkedIn Si quieres ser parte de la comunidad el enlace está en la descripción Ahora si empezamos Ok familia para empezar quiero que ustedes vayan a Upscale.org El enlace lo voy a dejar abajo de todas maneras Luego van a tener que descargar un software Escojan el sistema operativo que están utilizando actualmente Yo utilizo Windows así que pues voy a descargarlo yo en Windows Luego de verlo descargado deberías tener este aplicativo o este software listo para utilizar Si lo tengo yo como ustedes pueden ver en mi escritorio también Y este software funciona de la siguiente manera Aquí tú vas a alimentar el software con alguna imagen que tú tengas de MidJourney Y te va a permitir tener una imagen de vuelta que sea cuatro veces de mayor calidad Ustedes pueden ver esto en las configuraciones Que digamos que por defecto va a subir la calidad de tu imagen por cuatro veces Entonces lo que vamos a hacer para poder procesar la primera imagen es darle clic a Upscale en esta parte de la izquierda Y aquí tenemos dos opciones Podemos subir imágenes en grupo o podemos subirlas individualmente Si quieres subirla en grupo le das clic a esta opción que se llama Batch Upscale O si no la puedes dejar en singular que es la opción de la izquierda Luego vamos a escoger una imagen Para esto yo voy a utilizar una imagen que he creado con MidJourney Que es una imagen de una mandala Aquí ustedes la pueden ver en mi carpeta de descargas Está justamente aquí Y aquí está la mandala en su calidad original Ahora luego le vamos a dar clic a paso número dos Que es escoger el tipo de subida de calidad El tipo de Upscale Y hay varias opciones La verdad es que para libros de colorear cualquiera de ellas es casi la misma Yo utilizo Fast Real ESRGAN No creo que así se llame También puedes usar la primera solo que demora un poquito más de tiempo Pero la segunda está bien Ahora luego tienes la opción de Double Upscale Que es multiplicar por dos la subida de calidad que ya iba a tener Entonces si ibas a subir por cuatro veces la calidad Esto lo subiría hasta ocho o a dieciséis Creo que es ocho veces la calidad Pero no va a ser necesario porque sabemos que con cuatro veces es más que suficiente Finalmente escogemos el Output Folder o la carpeta donde vamos a tener los resultados que aparezcan luego Y le damos clic a Upscale Ahora este proceso no demora mucho tiempo Normalmente devorará a través de unos 10 a 20 segundos a lo máximo Para tener el resultado deseado Y listo aquí lo tenemos Y si nos acercamos un poco más Podemos ver la diferencia En el lado izquierdo tenemos la imagen original Y en el lado derecho tenemos la imagen con la calidad un poquito más subida Vamos a ver si nos acercamos un poquito más Y creo que ahí es más notorio la diferencia de calidad Ahora para encontrar la imagen que hemos creado Simplemente vamos a la carpeta Donde dirigimos la imagen creada Y aquí vamos a poder tener Ya esta imagen la podemos luego subir a Canva O subir a cualquier procesador Como Microsoft Word, PowerPoint O donde sea que tú maquetes tus imágenes Para luego publicarlas como libros de colorear O como libros de actividades dentro de Amazon KDP Entonces familia, espero que este breve tutorial te haya ayudado Cualquier pregunta me la dejas abajo Y aquí te recomiendo un video para continuar con tu aprendizaje dentro del mundo de Amazon KDP ¡Gracias por ver el video!